¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, feliz año para todos. Espero que hayan festejado, que la hayan pasado súper, súper bien con todos sus seres queridos. Y volvemos a empezar un año nuevo. Primero, siempre dando gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que somos, por toda la gente que nos rodea, que nos quiere, por nuestras familias, por nuestra salud. Recuerden siempre ser muy agradecidos. Se dice que el que no agradece pierde lo que tiene. Así que siempre agradezcamos. Hoy vamos a hacer un video diferente. Ya te voy a contar. Pero antes, apretá en suscribirte para enterarte de todos mis videos nuevos. Y si querés clases conmigo este año, este 2023, empezar con técnica vocal, con alguien que te supervise, apretá en unirte y vas a tener clases conmigo todas las semanas vía Zoom. ¿Vamos a empezar? Bueno, para este video necesito que agarres una hojita y una birome. Sí, te espero. ¿Andá? O poné pausa en el video, anda y volvé. Es muy importante que puedas escribir todo lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar dónde estamos y vamos a poner nuevos objetivos para el año 2023. ¿Ya tenés la birome y el papel? ¿Seguro? Mirá que no empiezo, ¿eh? Dale, te espero, te espero, anda. Bueno, vamos a empezar. Quiero que primero escriban en un papel, ¿sí? Todo lo que ustedes lograron en el año 2022. Absolutamente todos esos logros. Aunque sean pequeñitos. Aunque sea, me amigué con tal persona, logré tal cosa, canté más que antes. Bueno, todo aquello que ustedes lograron, escríbanlo ahora mismo, ¿sí? Los voy a dejar un minutito. Escriban, tómense su tiempo. Y pueden poner pausa en este momento y cuando terminen de escribir, vuelven a poner play. Y ahora, frente a todas estas cosas maravillosas que seguramente lograron, vamos a poner objetivos nuevos. Quiero en este momento realmente que sueñen, ¿sí? Si mi objetivo es, quiero tener mi nuevo auto, quiero, no sé, bajar de peso, quiero lograr comer más sano, quiero llevar mi voz a otro nivel, quiero empezar a cantar en algún lugar, quiero grabar mi primera canción. Todos esos objetivos, no piensen, chiquito, piensen lo más grande que puedan. Y vamos a escribirlo. Poné pausa en este momento y ponete a escribir. Me imagino que ahora ya terminaron porque están acá de vuelta conmigo y relean estos objetivos. Esta lista de objetivos es una lista larga, seguramente, donde quiero que realmente sueñen si su objetivo es ganar tanto por mes, si su objetivo es tener tantas clases, si su objetivo es tener tantos shows. Escríbanlo, porque lo que no se dice, no se escribe, no se sueña, no sucede, ¿sí? Por eso se habla tanto de la ley de la atracción. Cuando uno quiere, atrae lo que busca, lo que piensa, lo que sueña. Pero si no lo soñamos, no lo escribimos, no va a suceder. Entonces, si te acordaste de escribir algo que siempre soñaste, aunque te parezca descabellado en este momento, poné pausa y escribilo. Y ahora, paso número 3. Vamos a elegir uno de esos objetivos que pusimos en la lista. El que más te mueva, el que más miedo te dé, porque la realidad es que yo en mi vida siempre me doy cuenta que las cosas que más miedo me dan son por donde tengo que ir, porque el miedo es una puerta hacia nuestra felicidad. Entonces, tenemos que atravesar ese miedo realmente y pasar para el otro lado. Así que elegí ese objetivo de toda tu lista, el cual te dé más miedo, te ponga más nervioso, ¿sí? Y ese que decís, si me pasara esto, realmente me cambiaría la vida. Bueno, escríbanlo. Y ahora vamos a poner en un papel última parte realmente del video, después ustedes lo siguen desarrollando, es en esa hoja que escribieron, quiero que desarrollen los pasos para lograr este objetivo. Aunque no tengan ni idea. Si, por ejemplo, es desarrollar mi voz, bueno, ¿qué tengo que hacer diariamente? Tengo que empezar a entrenar. Tengo que encontrar un coach. Tengo que cuidar de mi voz. Tengo que cambiar la salud. Tengo que cambiar la alimentación. Bueno, todos los puntos necesarios para llegar a lograr mi objetivo. Pone pausa, te espero y seguimos. Ahora que ya escribiste todos los pasos para llegar a tu objetivo, es muy importante que se tomen el tiempo de hacer esto. Porque nos vamos olvidando y por ahí decimos, no, yo planteé objetivos hace un tiempo. Pasó un año, pasaron dos años de esos objetivos. No te olvides. Hay que sentarse y volver a escribirlos. Una vez que viste todos esos pasos, quiero que mires y ahora te voy a hacer un ejercicio. Cerrá los ojos. Donde sea que estés, cerrá los ojos. Quiero que te sitúes como si estuvieses parado en una línea de tiempo. Tu línea de tiempo puede ser el futuro para adelante, el futuro para atrás, el futuro para el costado. Como sea que lo veas, está bien. Y ahora quiero que pienses que vas a elevarte, con los ojos cerrados, no me los abras. Te vas más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, y vas a volar hasta el futuro donde vos lográs este objetivo y sos muy feliz. Quiero que bajes al futuro, a tu línea de tiempo, a ese momento donde vos lográs el objetivo. en este momento y en ese momento y en ese momento del tiempo quiero que mires a tu alrededor. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás logrando el objetivo? ¿Qué escuchás en ese momento? ¿Qué sentís en ese momento? Mira a tu alrededor porque esto es real. Vos en el futuro lo lograste, lo podés observar, lo podés generar en tu cabeza. Todo lo que podemos generar puede suceder. Y esta imagen que estás viendo, estos sonidos, quiero que se te guarden en el corazón y que los dejes ahí marcados a fuego y que vuelvas a subir en tu línea de tiempo, vuelvas, vuelvas, vuelvas y vayas todo hacia el pasado hasta el día de hoy. Y ahora sí, abrí los ojos y ahora con esta imagen plantada en tu línea de tiempo en tu futuro podés empezar a trabajar para lograr tu nuevo objetivo. Les deseo un increíble nuevo año 2023. Los quiero mucho. Gracias por ver por estar ahí conmigo. Para mí es un placer servirlos, acompañarlos en sus vocalizaciones, en su tarea de crecimiento como personas, como seres humanos y como cantantes, obviamente. Sean felices que esta vida es muy corta, busquen la paz en sus corazones y nos vemos en el próximo video. Adiós.